Históricamente, el poder político ha utilizado el cine con fines proclamandísticos de Hitler, Stalin, Hitchcock, entre otros. ¿Hasta qué punto el cine impone modelos y valores sociales? Bueno, es una pregunta muy interesante la que me haces. Me lleva a pensar directamente al cine como un poderoso instrumento concientizador de masas. Y esto es altamente factible si nos remontamos a los tiempos del cine mudo. Vamos a encontrar una vanguardia fundamental como fue la escuela soviética, la escuela histórico-materialista. Como por ejemplo con el acorazado Potemkin, ¿no? Excelente, claro, por supuesto. El cine marxista propuesto por Sergei Einstein, el acorazado Potemkin, la huelga, octubre y tantas películas, posicionó al séptimo arte por primera vez en su historia como un arte concebido para aleccionar al pueblo, en donde la gramática del lenguaje cinematográfico, específicamente el montaje, funcionaba como un instrumento simbólico, capaz de moldear un mensaje y una idea a imagen y semejanza de un interés político, ¿sí? De manera que era pertinente llegar al espectador o a los interesados desde una vereda ideológica, vamos a decir, irrenunciable. Y también ocurrió en otros regímenes extremistas y totalitarios, como por ejemplo la propaganda de Lenny Reinfestal, quien realizara un documental fantástico titulado Olimpia, con motivos de los Juegos Olímpicos de Berlín, un documental que exhibía un uso del lenguaje cinematográfico revolucionario, pero lamentablemente al servicio de una ideología aberrante. Es decir, que el desborde de artificio, de técnica, la pericia visual se ponía al servicio de un alto costo personal, condenable, ¿no?, siendo la vocera del nazismo, y también este extremo al que el cine puede llegar a la hora de utilizar el factor propagandístico para filtrar valores morales, por así decirlo, lo encontramos en una película epítome del séptimo arte, como es El nacimiento de una nación. Ah, sí, de Griffith. De David Griffith, que bajo su excelso uso de las reglas cinematográficas que constituyeron la base que hoy en día permanece, bueno, promovía valores condenables como el racismo, la xenofobia, por ejemplo. Hablar actualmente de cine sigue siendo una asignatura pendiente. Bueno, esta pregunta te la puedo contestar absolutamente de modo personal. Yo vivo en mundos de cine, yo vivo a través del cine, vivo de la escritura. No podría concebir mi vida sin el maravilloso oficio de escribir que me ha permitido concretar esta antología postergada por tantos años. Yo como escritor vivo creando a través de las palabras y considero que el oficio del escritor es convertir esa asignatura pendiente en una apertura de sentidos que busque en los intersticios del lenguaje aquello que a mí me conmueva y que valga la pena comunicar al lector en la búsqueda de despertar posibles perspectivas, como te comentaba hace un momento, acerca de la subjetividad de la crítica cinematográfica. Siempre es una asignatura pendiente. El cine, en tanto y en cuanto, nunca podemos decir que se agota la capacidad de análisis. El cine es un arte maravilloso que nos ayuda a pensar nuestra condición humana por el motivo de que el cine, si tú te pones a pensar, ha sido testigo del hombre de su tiempo. Y siempre, al igual que el teatro o la literatura, va a ser un lugar que nos invite a reflexionar y que va a exigir nuestro intelecto. Y el discurso, bueno, es inagotable. Yo creo que lo primordial, Miguel, es contar con un espectador que esté dispuesto a salir de su zona de confort. Yo eso lo hablo mucho en mis clases, en mis cursos con mis alumnos, que no se limiten a acudir al cine, a pasar un momento de dispersión, ¿verdad? Sino que se animen a ser testigos de un hecho artístico que va a poner a prueba la capacidad intelectual de descifrar un lenguaje sumamente simbólico. Por ejemplo, tenemos una muestra clara en una de las secuencias de Cinema Paradiso. No sé si la he visto. ¿A cuál te refieres? A Cinema Paradiso. ¿A qué secuencia? Me refiero a la secuencia de que está en el cine el protagonista y está viendo la película y está disfrutando a base de bien. ¿Te acuerdas? Yo creo que la magia del cine radica allí, Miguel. El cine es una fábrica de sueños. ¿Te acuerdas? Es una secuencia en la cual él está en la sala de cine y él está disfrutando, se le ve en un primer plano como está disfrutando. Y eso es lo identificado con lo que tú has dicho. Me parece perfecto. Yo creo que si pudiéramos resumir la esencia del arte cinematográfico en algunos fotogramas y algunos segundos, la escena que acabas de elegir es perfecta. Porque el cine no es más ni menos que eso. El cine es una fábrica de sueños, una fábrica de ilusiones inagotable, una maquinaria audiovisual que nos invita a colocarnos en los zapatos y en la piel de los personajes que cobran vida en la pantalla y nos permite a nosotros, y me saco del lugar de crítico, me coloco como cinéfilo y como espectador, nos permite atravesar vidas y también me imagino a los creadores cinematográficos, a los directores, a los autores, nos invita a visitar universos que jamás podríamos atravesar en nuestra vida cotidiana. Es un arte maravilloso. Para ti, más y menos, ¿qué es la cinefilia? La cinefilia. Bueno, un poco creo que te lo acabo de definir en la pregunta anterior. La cinefilia, tú sabes cuándo surge la cinefilia, es un término que se utiliza para referirse al interés profundo por el cine. Y te pongo un ejemplo, para que te cortes, cuando dentro del cine se oye la secuencia y estamos escuchando una preciosa banda sonora, como por ejemplo las que componen la de los grandes monstruos de las bandas sonoras, que son John William y Ennio Morricone. En este caso, bajo mi punto de vista, los intocables de Elliot Ness. Ahí, concretamente, con una grandísima interpretación de Shane Connery, Andy García, y a ver... Kevin Costner. Kevin Costner. Bueno, y había otro que es el de Gaffer, pero no me acuerdo cómo se llama ahora. Vamos, cuando termina el final, que sale Kevin Costner y se va para allá, en un plano lejano, y después se va alejando, se va alejando la cámara y subiendo para arriba, la música ahí es impresionante y cómo acompaña la escena. Es bellísimo, vamos, al final. Es indivisible. La historia de la música ha estado unida al cine y tú recuerdas el guiño que hace en esa película Brian De Palma a el acorazado Potemkin, la famosa escena de las escalinatas de Einstein. Sí, sí, sí. Cuando el bebé va para abajo se suelta a la mujer, ¿te acuerdas? Exactamente. Bueno, podríamos definirlo en palabras, pero de alguna manera se me ocurre que ese amor por el cine produce una ligazón intransferible. Tú sabes que el término, como te comentaba hace un momento, surge a comienzos de los años 50, cuando el cine se convierte en una materia de estudio académico, ¿verdad? Con la teoría cinematográfica y la crítica cinematográfica y el interés profundo por conocer en verdad los laberintos del lenguaje y empiezan a propagarse los cineclubs y las publicaciones especializadas como Cahiers du Cinéma, se fundan organizaciones como la Cinemateca Francesa, que se dedica a nada menos que a eso, que a proteger con profundo amor ese tesoro, ese archivo cinematográfico. Bueno, no es nada más que eso. Yo creo que la cinefilia te la podría definir como esa característica que unifica por igual a todos aquellos que transitamos el medio, críticos, realizadores y espectadores. Es una fascinación que nos alcanza en igual medida. Gracias. Gracias.